Dudes, antes de empezar el video, quiero agradecerles muchísimo por darle like a mis videos, dudes. Me ayuda, de verdad, de verdad, me ayuda muchísimo. Últimamente hemos tenido un poco más de likes y hemos tenido muchísimo más alcance y todo es únicamente gracias a todos ustedes. Así que, muchas gracias, dudes. Bueno, me pidieron usar la cruda realidad. Es un... ¡Ay, pendejo! ¡Ah, rayos! So, hay que usar la cruda realidad, motherfuckers. Mira, aquí viene alguien. Oye, no está tan mal como yo creía. Uy, se fue vivo. ¿Estás seguro de eso? ¡Oh, toma, bitch! Ah, bueno, me ganó el amo, el vato este. ¡Oh, oye! Esta es la primera vez que uso el sniper del protocolo, dudes. Y wow. ¡Oh, ok! Ey, mira, le ganamos al Sturm. ¡Hala madre! ¡No! Güey, ¿dónde estoy atorado? ¡Ay, güey! Mis teammates me están ayudando tanto. ¡Ja, ja, ja, la escopetunga! ¿Qué quieres, güey? ¿Aquí va a salir alguien? ¡Oh, gooo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Rayos! ¡No te creas! ¡Toma, bitch! ¡Hachis! No tengo... ¡Ay, güey! ¿Tengo blink? ¿Qué pedo? No sabía que tenía esta. Esta es su clase. Bueno, toma, bitch. ¡Oh, ja! ¡No! ¡Rayos! ¡Ay, güey! Te digo que se mueve bien feo. Tú le haces daño y yo me lo quedo. ¡Gracias! No, güey, no names. ¡No manches! ¡Ay, quítate! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah, rayos! Mira, sí. Y luego lo vamos por acá. No sabe ni qué le pegó. Aquí estoy, motherfucker. ¡Toma! Bueno, no veo a nadie. ¡Ay, todo está oscuro! ¡Dios mío! ¡Ah! ¿Por qué me tocan equipos así? ¡Dios! Ven acá. ¡Oh! ¡Toma, perra inmunda! ¡I hope you like it, bitch! Alguien viene aquí. Se acabó a mi teammate. Pero a mí no. ¡Toma, bitch! Bueno, tiene una lanza gravitatoria. Which means... Que no puede hacer nada. Corto alcance. ¿Why you always fly, bitch? No. Pues sigue agachado el... El graviton lance. Bueno, mira. Vamos a... ¡Largo! ¡Oh! Lo siento, dude. Eso fue muy cobarde de mi parte. Pero es que... A esto me he reducido. Sí, amigo. I'm so sorry. Mira. Ahí hay un tipo... Muy bien, teammate. Yo le daría, pero mira. ¡No manches! ¿Qué es? ¡Ay, güey! No se murió. Yo pensé que se iba a morir con el melee. Rápido, porque ahí viene a huevo. ¡Ay, güey! Baja mucho el graviton. ¡Ay, güey! Casi me muero. ¡No! No sé a dónde viene el Spectral Blades. Escuchamos hace rato eso. ¡No! Changos. No, güey. Es que esta cosa no sirve. Muy bien. Bueno, esta es la primera vez que puede hacer algo. ¡Ay, güey! Muy bien. Creo que venía alguien de este lado. Ok. Bien, teammate. ¡Oh! Es que viene acá. ¡Oh, bueno! ¡Toma, bitch! ¡Oh! ¡No manches! ¡Ah, aquí estás! Muy bien. Ahora, acá. ¡Ah, güey! Tenía racha de 10, hijos de su madre. No lo hagan. Gracias. ¡Gracias! Dude, ¿me dejaste recuperarme? Te la bañaste. Era más fácil acabar conmigo. Bueno, my dudes. Muchas gracias por acompañarme durante todo este video. Espero que les haya gustado. Y también, dudes. Espero verlos muy pronto. Pendejo, ¿verdad? Vense mucho. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!